Conductores y moradores del sector de la ciudad de Los Eibos, parte baja, justo en la vía Panamericana, a la altura de la unidad educativa San Bucaram, existe un bache que se ha formado a causa de los trabajos de alcantarillado que se realizaron por el sector. ¿Esto está causando malestar? Es más, temen que ocurra un accidente, ya que cientos de vehículos que transitan por el lugar no conocen del problema y frenan temiendo lo peor. Así lo señalaron varios habitantes y conductores. Bastante peligro porque los carros a veces frenan en raya y también se dañan y de repente cualquier accidente puede haber. ¿Esto no estaba así, verdad? No, no estaba así. No sé, creo que hicieron un paso de tubos y creo que todo eso fue que quedó hecho hueco. Y eso que ya pusieron un poco más porque estaba más hueco. ¿Más hueco esta vez? Sí, más hueco esta vez. Bueno, en este caso tu moto se daña también. Claro, la suspensión y los resortes se dañan. ¿Cuál sería tu llamado a las autoridades? De que vengan a arreglar lo más pronto posible. Para evitar también de pronto un accidente, ¿no? Claro, por supuesto. Mucho bache, no deja dormir, descansar. Uno que pasa enfermo no deja descansar. Claro, es bien peligroso. Yo creo que deberían de arreglar eso hasta por todo, hasta por la gente que pasa por aquí. Porque mire, la bulla, a pesar que uno vive por ahí arriba, la bulla cuando frenan, se escucha claramente arriba. Entonces uno se levanta a dos, tres de la mañana. ¿Se cuenta que los carros aquí tienen que frenar a rayas? Sí, muchas veces han escapado de estrellarse entre ellos mismos por el peligro que hay. Las mototaxis también, una y cuantas veces ha habido el problema que han escapado de virar. ¿Cuál sería su llamado, amigo? Que alguien venga, haga el perdón de arreglar eso, porque eso es un riesgo para todos. Hasta para los que pasan diariamente. Claro que nos incomoda bastante, porque es una parte peligrosa, porque a veces uno va, frena y a veces viene carrera atrás, no puede estar chocando todo. Es una parte peligrosa. Antes no había esto, ¿no? No, antes no había. ¿Han hecho un trabajo aquí de alcantarillado y dejado ahí esa zanja? Parece que sí, días anteriores habían hecho ese trabajo, lo habían dejado así medio, medio, nomás. Bueno, peligroso para todos quienes transitan por aquí, ¿no? Claro, porque perjudica a los transportistas, porque uno baja la velocidad y a veces viene el vehículo de atrás, no se dan cuenta. Viene velocidad y lo pueden chocar, ¿no? Claro. ¿Ya te ha pasado casi a ti eso o has visto de pronto? No, no me ha pasado, gracias a Dios, hasta ahorita no me ha pasado a mí. Bueno, ¿cuál sería tu llamado a la autoridad? Que pongan más asunto a esto, que arreglen esto. Si hacen un trabajo, que lo concluyan, ¿no? Claro, que lo terminen de hacer. La señora Norma López, quien vive frente donde existe esta problemática, nos cuenta cómo vive derriamente, con el ruido de la frenada que hacen los conductores al percatarse que existe este bache en el lugar. Es un problema grande porque aquí, como le digo, está peligroso porque hay muchas ocasiones que los carros se han escapado de chocarse. ¿Por qué chocarse? Porque, claro, los que no conocen el camino, a lo mejor que vienen por primera vez, viendo el bache ese, frenan a raya. Y, claro, el otro que viene a velocidad no se da cuenta que también hay eso y ahí es que cuando... Sí, ya han quedado varios así. Ya va para un mes y pasan los carros y miren el problema que hay. Incluso un morador el día sábado, como ciudadano, creo que le perjudica esto de los carros que también él lleva su carro. Entonces vino traiendo en una camioneta tierra con piedras. Pero, claro, había puesto piedras y una piedra me avanzó hasta por acá. Le brincó la piedra, claro. Sí. Entonces, imagínese si mi niña, que es pequeña, que tiene tres años y está aquí, salta una piedra de ahí. O me llega una a la vitrina aquí. Ya, entonces, pero más no es eso. Es por los carros que puede haber un accidente y aquí estamos al pie del colegio. O sea, el señor también lo hacía para poder en algo ayudar y no haya ese bache ahí, ¿no? Sí. Pero sin pensar que iba a sacar una piedra iba a pasar a causar molestias. Claro, sin causar eso. Porque, mire, como usted verá, están todas esas piedras ahí en la carretera. O sea, hicieron este para la alcantarilla. Según yo sé, dice que es para que tenga el desfogue allá, la quebrada. Y dejaron ese bache ahí. Dejaron ese bache. Y cuando ya terminaron la obra, yo se le dije al ingeniero, que no sé cómo se llama, le digo, mire, eso han dejado ese bache ahí, está muy peligroso porque de noche me está temblando la casa. Eso ya le dije al segundo día. Ya. Y entonces ya llevamos un mes y sigue lo mismo. Entonces ese ingeniero llegó al siguiente día y cogió con la pala y tiró solamente una tierra, que viene en cada carro y se lo lleva. Se lo lleva. Ahí es asfalto otra vez, sería, ¿no? Sí. Sería otra vez que hagan asfalto. Y además de eso, a mí me perjudica más que a todos porque estoy aquí en la casa de aquí. Y entonces aquí la casa me tiembla toda la noche, le digo. ¿A cada rato? Sí. Ayer me desperté de asustar porque hubo un... durísimo. Parecía que ya se estrellaban los carros, pero no, era un carro que casi se... Se frenó a raya. Sí. Incluso, imagínese si viene uno a raya, puede darse yo que devuelta el campano o yo que sé ahí. Un accidente fatal aquí, ¿no? Sí. Ellos vienen a velocidad, a veces frenan y los vehículos que vienen atrás están propensos que se vayan encima de los otros vehículos. Ya ha pasado eso, ya ha habido ese problema. Esperemos que no suceda un accidente para que de pronto, pues, alguien tome cartas en el asunto y le dé solución a este inconveniente. Aquí, reitero, en la vía Panamericana, casi frente al colegio Azadu Karam. Con cámaras de Letín Apolo, en el reporte James Onzucal. Arena Noticias.